El Ministerio Público y la Policía Nacional quieren dar a conocer los pormenores de la operación denominada Escorpión que nos permite sacar de circulación a un grupo criminal que operaba de manera prolongada en la vida de San Miguelito. Esta investigación inicia para el día 20 de enero del año 2022 cuando se obtiene información relativa a un grupo criminal que estaba recibiendo grandes cantidades de sustancias ilícitas a través de lanchas rápidas por las costas del Pacífico Panameño. Este grupo criminal luego de almacenar estas sustancias en la área de San Miguelito, luego las sacaba en vehículos de doble fondo hasta Costa Rica y luego estas sustancias eran transportadas vías contenedores hacia Europa y los Estados Unidos. Es importante establecer que este grupo criminal en un inicio estuvo liderizado por un señor de origen colombiano, Dubán Fernando Machado, el cual fue ultimado hace algún tiempo, lo cual generó toda una serie de hechos violentos que sacudieron el Distrito Especial de San Miguelito en los últimos meses. No obstante, el día de hoy con la captura de más de 33 personas de este grupo criminal esperamos darle un poco de tranquilidad a esa área de la ciudad que venía siendo impactada por la labor ilícita o la vinculación de este grupo criminal con los hechos violentos que se venían dando en esta área. Es importante establecer que el día de hoy se realizan 36 diligencias de allanamiento, se logra la captura de 33 personas vinculadas a este grupo criminal e igualmente se logra la incautación de seis armas de fuego, todas ellas con permiso más cierta cantidad de dinero que tenía este grupo. Es de importancia establecer que a través del año y algunos meses de investigación se logró vincular a este grupo con una serie de eventos delictivos, entre ellos tráfico de drogas, robos, incluso su vinculación a algunos crímenes violentos en esa área, entre otros tipos de conductas delictivas. Por ello, el día de mañana estas personas van a ser presentadas ante las autoridades judiciales, ante el juez de garantía, donde se le van a formular cargos por los delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, así como se va a proveer a otras fiscalías los elementos probatorios que determinen la vinculación de algunos de los miembros de este grupo en los hechos violentos que se han venido registrando en el área de San Miguelito en los últimos meses.